Llegó el día de la fiesta. Llegó el día de la fiesta. Llegó el día de la fiesta. Dentro a la iglesia junto al fiscal. Cumplo mi manda frente al altar. Cumplo mi manda frente al altar. Cumplo mi manda frente al altar. Tu, Nazareno, sois poderoso. Todos muy milagrosos. Oh, glorioso Nazareno hoy te canto, te venero. Poderoso Nazareno representas lo primero. Eres tú mi Señor para usted lo mejor. Eres tú tu, mi piedad voy por ti acabar. y acabar.